Música ¿Qué tal? El segundo video tutorial del curso Java Enterprise Edition 7 Y acá vamos a abarcar toda la instalación y configuración de la plataforma de desarrollo Por supuesto comenzando con el JDK Que nos permite y nos provee todas las herramientas y API para programar con Java Luego vamos a instalar Eclipse para Java EE En su versión Luna, que es la última versión actual Y además vamos a instalar un plugin Un plugin de JBoss Tools Que nos permite configurar el servidor de aplicaciones En nuestro caso vamos a trabajar con JBoss eWallfly Que es un servidor de aplicaciones de última generación Bastante robusto, flexible y liviano Y además JBoss Tools nos provee herramientas para poder crear componentes CDI De weld Básicamente podemos crear componentes JavaBeans Con anotaciones CDI Bueno, son cosas que vamos a ver en su momento Y finalmente vamos a descargar el servidor eWallfly De JBoss Y lo vamos a configurar dentro de Eclipse Bueno, eso sería más o menos lo que vamos a ver Bien Vamos Manos a la hora Bien Lo primero es descargar e instalar el JDK La última versión es el JDK 8 con la actualización 20 Ahora por supuesto si ya lo tienen instalado Ya sea una versión 7 u 8 Este paso no sería necesario Pero si no lo tienen instalado Pueden hacer un clic acá O bien acá Por ejemplo Y acá Aceptamos la licencia Ya Y descargan para la versión De su sistema operativo En mi caso Sería Windows 64 Entonces Hacen un clic Y comienza a descargar Ahora En la instalación La voy A omitir Ya que lo tengo instalado Dentro del equipo Pero es bastante simple Trae un wizard Ya Y no tiene Ninguna complicación El siguiente paso Es descargar Eclipse Luna Esta es la página Eclipse.org Hacen un clic En Download Y nos vamos Para la versión Java EE ¿Por qué Java EE? Porque es Lo que se trata El curso Para desarrollar Aplicaciones Empresariales Aplicaciones web Que incluye La base De Java El IDE Que sería El mismo que está Acá arriba Y además Trae herramientas Para Java Enterprise Edition Y además JPA Y Java Server Face Y varias más Entonces acá Seleccionan La versión Si necesitan Para otro sistema operativo Simplemente Hacen un switch En el menú de arriba Pero para mi caso Sería Windows 64 Bien Y acá Muestra un mirror O un repositorio Simplemente Hacen un clic Y comienza La descarga De forma Automática Bien Una vez que se termine De descargar Comenzamos Con la Instalación Ok Una vez Que se descarga La instalación Es bastante simple Simplemente Se descomprime Entonces acá Con botón derecho Extraer Aquí Y comienza La Descompresión De Eclipse Ahí puede tomar Un rato Que no es mucho Bien Ahí estamos Ok Se crea la carpeta Eclipse Bueno Y antes Vamos a crear La carpeta Workspace Workspace En esta carpeta O directorio Van a quedar Todos Nuestros proyectos Que creemos Con Eclipse Ahora Nos vamos a Eclipse Y vamos A ejecutar El Eclipse Punto Exe Y nos Aparece Una ventana Para Especificar La ubicación O la ruta De nuestro Workspace Como bien Creamos Nuestro Directorio Dentro de la carpeta Weld Que ahí va a estar Todo Nuestro Ambiente De trabajo Acá está Workspace Lo seleccionamos Y Marcamos Para que No nos vuelva A preguntar La ruta Y ok Y con esto ya Empieza A ejecutarse Eclipse Acá Lo tenemos Hacemos un clic En esa pestaña Y estamos Listo Ahora El siguiente paso Es Instalar Configurar También JVos Tools Para poder Configurar El servidor De aplicaciones Y poder Trabajar Con Weld Y con Java Enterprise Edition Entonces Básicamente En Windows En el menú Windows Perdón En Help Nos vamos A instalar Nuevo Software Nuevo Software Y Nos vamos A la página A la página De JVos Tools Entonces La url Es Tools JVos .org Nos vamos A descargar En Download Y la última Versión estable Está para Eclipse Kepler Que es la versión Anterior A Luna Pero si hacemos Un clic Un poco más abajo Nos muestra La última Versión En desarrollo Ahí podemos Hacer un clic Y Nos aparece Para Eclipse Luna Entonces Nos vamos A Update Site Y vamos A copiar Esta URL Entonces Esta URL La vamos A Configurar Y agregar En Eclipse Entonces Vamos a agregar Nuestro Repositorio Para poder Descargar Y configurar JVos Tools Ahí Le ponemos Un nombre Y ponemos OK Bien Seleccionamos Para JVos Web Y Java Enterprise Edition Development Y acá Vamos a Seleccionar Algunos Componentes Por supuesto Que no todos El más importante Es contexto Y inyección De dependencia Que es Weld Y el segundo Importante Es JVos Application Server O JVos AS Tools Opcionalmente Podemos También Marcar JVos Tools Y Java Server Face Y para Reach Face Siguiente Y Bueno Siguiente También Y acá Aceptamos Las condiciones Y Instalamos Y acá La instalación Puede demorar Bastante Rato Un buen Rato Así que Paciencia Bien Y acá nos Pregunta Con un Warning Sobre Que no se Pudo Validar La Autenticidad Del De plugins Pero esto Es típico Siempre Lo hace No hay ningún Tipo de error Ni problema Simplemente Ponemos Ok Y ahí está Terminando Y Nos pregunta Para reiniciar Eclipse Para tomar Los cambios Y Ponemos Yes Y ahí Empieza A levantar Eclipse Ya con El plugins JBoss Tools Instalado Ahora El siguiente Paso Sería Configurar El JDK Dentro De Eclipse Acá le ponemos Que si O bien Que no De lo mismo Un tema De Estadísticas Bien Entonces nos vamos A Windows Preferencias Y nos vamos A Java Y Instalados JRE Por defecto Queda configurado El JRE Pero Vamos A necesitar El JDK Que contiene Toda El API Para Desarrollar Y es Utilizado También Por Maven Porque vamos A trabajar Con Maven Para generar Y compilar Nuestros Proyectos Maven Básicamente Es una Herramienta De Java Que nos permite Crear Generar Construir Compilar Nuestros Proyectos Además Que Administra De forma Automática Las Librerías Y dependencias Entonces acá Vamos a poner Agregar Standard Virtual Machine Y Directorio Y vamos A buscar Nuestro JDK Instalado Por ejemplo En Archivos De Programas Y acá Tengo El JDK La última Versión 1.8 Actualización 20 Pero importante Que sea El JDK Y no El JRE Aceptar Y Finalizar Luego Seleccionamos El JDK Para que quede Configurado Por defecto Y OK Bien El siguiente Paso Ya estamos Terminando Es Z Da lo Lo Z Da lo mismo Por ejemplo El Zip Hacen un clic Ahí Y se comienza A descargar Bueno Yo ya lo tengo También Descargado Dentro La versión La versión Entonces Dentro De Standalone Deployments Acá van a quedar Nuestros Proyectos Publicados Bien Configuremos El servidor De aplicaciones Y nos vamos A la pestaña Servers En la parte Inferior De Eclipse Hacemos un clic En No Servers Para poder Crear Uno Y configurar Dentro De JBoss Community Vamos A seleccionar Wildfly 8.x Siguiente Siguiente Y vamos A buscar La instalación De Servidor De aplicaciones Entonces Está Dentro De Welt Y Wildfly 8.1 Final Aceptamos Siguiente Y finalizar Y ahí tenemos Ya configurado Nuestro Servidor De aplicaciones Este mensaje De error Hay que Omitir Da lo mismo Porque No tiene Ninguna importancia Y para probar Lo pueden Arrancar Y acá comienza A levantar El servidor De aplicaciones Bien Y ahí terminó De levantar Y estamos Ok Bien Eso es todo Por ahora El siguiente Video Tutorial Vamos a crear Un ejemplo Un Hola mundo Usando Emabe Les habló El profesor Del curso André Guzmán Y nos vemos